Música Pasé de largo por Tala ¿Detenerme para qué? Pasé de largo por Tala ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel Crucé por Altamirano Por Sausenorte crucé Crucé por Altamirano Por Sausenorte crucé Barro negro y huellas ondas Como el de Nantes ayer Barro negro y huellas ondas Como el de Nantes ayer Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Sin canto pasaba el río ¿Para qué? ¿Para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga Callado tiene que ser Ancho camino de fugas Callado tiene que ser En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Lo habrá golpeado el olvido Será tapera, no sé Lo habrá golpeado el olvido Será tapera, no sé Ancho camino de fugas Callado tiene que ser Ancho camino de fugas Callado tiene que ser La sombra de mi caballo Junto al río divisé Lejos se fueron mis ojos Como rastreando el ayer Lejos se fueron mis ojos Como rastreando el ayer Por eso pasé de largo Detenerme ¿Para qué? Por eso pasé de largo Detenerme ¿Para qué? De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel De poco vale un paisano Sin caballo y en montiel Tuve un anciano